Al crear la megapantalla, la Universidad de Ibero es una de las pocas universidades que se atreven a aportar por la vanguardia, por hacer cosas que son muy a futuro, que es la segunda más grande del mundo. Utilizar una pantalla de estas dimensiones, por un lado impone retos para desarrollar el software, y por otro lado te da muchísimas libertades tan solo en el espacio que tienes disponible para trabajar en ella. Los estudiantes pueden venir y utilizarla todos los días. Cualquiera puede venir a hacer una presentación, venir a experimentar, o en sus ratos libres, en sus horas de ocio que tienen, poder venir a picarle nada más. Uno de los proyectos recientes que tenemos con la megapantalla es el análisis de redes sociales en vivo. Se pueden analizar los tuits en tiempo real, saber si los tuits son positivos o negativos, emocionalmente hablando, lo cual es bien importante a la hora de analizar tendencias. La universidad quiso ver al futuro, 5, 10, 15 años más allá. ¡Gracias!